El gobernador del estado, Salomón Jaracruz, aseguró que los avances de la carretera que conduce al Istmo de Tehuantepec se encuentran a un 90%. En tanto, informó que las personas que la transiten se tomarán un tiempo estimado de llegada de dos y media horas desde la capital oaxaqueña a esta región del sur del estado. Hice una visita a la autopista de Mitla al Istmo de Tehuantepec. La obra va muy bien. Esta obra está ya por terminar de aquí a Tehuantepec. A pesar de que están trabajando, hicimos tres horas. ¿Qué significa? Que vamos a hacer dos horas y media y luego algunos hasta pueden hacer dos horas y cuarto. Me refiero, está muy, ya corta la distancia, en los túneles ya el 90%, 90 y, sí 90%, falta el túnel falso, está corta también, ya un 70%. En otros temas, el mandatario estatal informó durante una conferencia de prensa que han iniciado los trabajos de bacheos en diferentes zonas de la capital oaxaqueña que fueron afectadas por las fuertes lluvias que se registraron durante los últimos meses. El encarpetamiento, el bacheo y el señalamiento alrededor del parque Primavera y vamos a continuar también con el bacheo en varias calles de nuestra ciudad. Ahora que han bajado un poco las lluvias, yo les comenté que esperábamos que cesaran las lluvias y que de manera inmediata actuaríamos, trabajaríamos porque no solamente ocurrió en Oaxaca, sino en muchas ciudades de nuestro estado y también del país. Hoy, este año, fueron lluvias muy atípicas, llovió mucho. Finalmente, respondiendo a la pregunta sobre su próximo informe de gobierno, mencionó que a lo largo de sus dos años de mandato, las y los oaxaqueños se han visto beneficiados con diferentes programas sociales que a través de su gestión se han convertido en una herramienta para el fortalecimiento del estado. Hemos apoyado mucho al sector educativo, los programas sociales nos importan mucho, en primera chamba, tarjeta joven, hemos estado apoyando también a las madres solteras en condiciones de extrema pobreza, con la tarjeta Margarita Más, hemos estado incrementando, parece que el primer año fueron 160 millones de pesos, luego aumentamos a cerca de 200 millones y este año vamos a aumentarle más al presupuesto, igual que a mi primera chamba, igual que a la tarjeta joven. Informo para Noti13, Alexandra Hernández.